Una fiesta clandestina fue descubierta por las autoridades en el barrio San Pedro. Allí había aglomeración de personas y consumo de bebidas alcohólicas. Más de 40 personas en un lugar totalmente encerrado estuvo consumiendo licor hasta altas horas de la noche y con la intervención de las autoridades pusimos comparendo a todos los que estaban allí y el cierre de la actividad por 10 días. 257 funcionarios de la alcaldía local de Suba junto a 80 policías desarrollaron los operativos donde fueron encontradas tres fiestas clandestinas. Los establecimientos fueron sellados por 10 días. Como resultado la imposición de 97 comparendos a personas por el incumplimiento de la medida y tres más por situaciones de tránsito. En el barrio La Independencia, en Bosa, las autoridades también encontraron establecimientos nocturnos operando. Una de ellas, una gallera, donde había aglomeración de personas. Con presencia de cerca de 50 personas, entre ellas una menor de edad y cerca de 25 gallos. Todo este procedimiento llevó a la imposición de comparendos por parte de policía y la suspensión de la actividad económica por el término de 10 días del establecimiento de comercio. 50 multas se impusieron en el lugar y el establecimiento fue sellado. Los controles seguirán hasta la noche del lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!